Música Bueno, estamos hoy en una presentación de dos jugadores que hemos traído en el mercado de invierno y agradecer a Teletaxi Jerez y Pietaxi por su colaboración con nosotros, por su patrocinio y la verdad que estamos muy agradecidos que os ha hecho duros muchos años y que la aplicación junto con la empresa vuestra crezca igual que crecemos nosotros y solo daros las gracias por apoyarme y este bienvenido a casa de ejercicio Nosotros encantados de poner nuestro granito de arena, exactamente como bien ha dicho el presidente para que vayamos a amar tanto el club como a Teletaxi y animar a todos los socios de Jerez a pedir Teletaxi y a cohetaxi Como parte de la ciudad de Jerez que somos, pues todo lo que podemos hacer colaboramos con todas las entidades que podemos y no iba a ser menos con el deporte Es un club importante la ciudad y queremos formar parte de ello y de camino pues queremos promocionar nuestra aplicación, nuestra app para que todos los socios se la descarguen y la prueben, le invito a que utilicen la app para pedir un taxi y vean lo bien que funciona, es un sistema muy moderno y muy rápido y eficiente para nosotros Albert, te llevas ya dos o tres partidos con el equipo, ¿cómo te estás encontrando en tu vuelta? La verdad que es bastante cómodo, al final, bueno, una de las cosas por las que firme aquí es porque yo siento hecho como mi casa y al final creo que se refleja a la hora de los partidos y a la hora de jugar que me siento cómodo y que como te hizo estar en mi casa y al final pues eso es un plus más a la hora de jugar Desde que llegaste creo que son dos empates, un curso, allí obviste empleo, me imagino que la moral de la pantalla habrá subido Sí hombre, la verdad que es bastante contento, es un equipo bastante joven pero con mucha ambición y bueno, sabíamos que de los dos empates el equipo quería más, como ya dije en las ruedas de prensa y eso demostró ayer en Chapín que quería más y lo demostramos Todavía queda un mundo pero parece que se está haciendo un corte desde el sexto, séptimo que se hablaba hacia arriba Yo la verdad que no miro mucho a la clasificación porque creo que al final nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y dejar de mirar al derecho, ¿no? Y al final, como te he dicho haciendo nuestro trabajo creo que vamos por el camino, siguiendo trabajando día a día y es lo importante Entonces el equipo, la casa, la categoría, ¿crees que os va a llegar para jugar el premio? Yo creo que sí, la verdad que es una de las cosas que vi antes y miré yo me fui a Salamanca pero siempre he seguido el equipo porque como he dicho lo considero como mi cazano y siempre lo he seguido y a pesar de ser un equipo joven, como he dicho, la ambición, el míster, los jugadores que han llegado nuevos creo que aportamos lo suficiente para meternos Álvaro, que ha sido el último llegado, allí tuviste tus primeros minutos ¿Cómo te sentiste y cómo ha visto el equipo? Pues bueno, la verdad que me sentí muy a gusto dentro del campo desde que llegué el primer día, el viernes, los compañeros han estado encima de mí me han arropado y bueno, la verdad que me he encontrado con un buen vestuario como ha dicho, para verte un grupo de chavales jóvenes pero bueno, los que somos un poquito más veteranos pues creo que la experiencia y esas cosas pues la podemos aportar dentro del equipo y la verdad que muy contento Una de las asignaturas pendientes del equipo es el gol, ¿pensa que también lo puedes aportar? Bueno, la verdad que llevo cinco goles y creo que sí hombre, que todo lo que sea sumar y aportar con goles, con asistencia o con lo que sea, pues es bueno para el equipo ¿En este grupo de terceras has jugado menos? ¿Cómo lo ves? ¿La competencia es dura? Sí, no, el grupo de Andalucía de Ceuta siempre ha sido un grupo difícil y bueno, sabemos los equipos que hay, sabemos que hay equipos correosos que hay campos pequeñitos que te lo ponen complicado pero bueno, tenemos que sacar carácter, tenemos que sacar experiencia y sacar los partidos y ganarlos Ayer debutaste en casa, pudiste comprobar cómo aprieta la afición me imagino que eso es un club para vosotros Sí, no hombre, todo lo que sea que la afición venga a arroparnos al estadio y mientras más gente haya, pues mejor, todos los ánimos y todo lo que sea que la afición está con nosotros pues mucho mejor El equipo rompió una racha de cuatro empates consecutivos, le ganó a Sevilla me imagino que ahora por la Palma, que ahora mismo también está en un buen momento Sí, la Palma por lo visto lleva dos victorias seguidas y está en buena racha y yo tampoco conozco mucho al club, pero bueno, todo es con una dinámica ganadora intentar ganar, ganar y ganar y poquito a poco veremos la clasificación de otra forma Te comentaba antes que había sido el último en llegar, ¿cómo se fraguó tu fichaje? ¿Te lo esperabas? No, la verdad que no me lo esperaba La verdad que estaba muy contento y me ha gustado en Azuaga pero bueno, se torció todo del domingo después del partido llegamos a un acuerdo, rescindimos y bueno, apareció Ereco que estaba interesado y bueno, la verdad que agradecido al club, agradecido a todo el mundo nada, muy feliz Gracias por ver el video